¿Qué es lo que se hace? Investigar bien cómo fue el tema y después no llegar a poner un titular tan agresivo a la vista que había chocado y todo el tema, así que ya está todo claro, fue mi amigo el que chocó desgraciadamente, así que mi amigo está bien, pero más que nada dar la gracia por la preocupación de todos los que me llamaron y también tener un poco más de cuidado con las cosas que se ponen. Jugar el clásico, ese clásico va a tener muchas cosas que se juegan, el título de ellos, el paso a nosotros hacia la liguilla, así que va a ser un partido bastante complicado, pero primero que nada viene Santiago Wander y después pase lo que pase con Santiago Wander, el clásico va a ser un clásico siempre, así que lo que haya pelea de nosotros o no, lo vamos a tomar obviamente como un clásico. Sí, yo trabajo para eso, los minutos que me ha dado el título Tapia, trato de aprovecharlo, hacer lo mejor posible, complicarle la labor a él, el hecho de cuando tiene que elegir los once que juegan. Tamilio Hernández que se recuperó de su lesión, también venía mostrando un juego bastante bueno. Y nada, esa es la idea de nosotros, complicarle a la hora a él, a la hora de elegir, así que esta semana veremos qué va a pasar, si me toca jugar titular, tratar de hacerlo bien y si no, entrar al segundo tiempo y tratar de hacerlo bien también. Sí, la verdad que he tenido una mochila cargada con temas de comentarios y todas esas cosas que no la había pasado muy bien, todos saben, así que me descomprimió un poco a mí, me hace jugar con mucha más confianza, tener al público hoy en día a favor mío, así que nada, yo sabía que haciendo un partido bueno en Colo Coro la gente se iba a volver a reencantar conmigo, así que esa es la idea, tratar de seguir igual.